Como la parodia de Dr. Stone llegó a 1000 likes, hoy os traigo una parodia de un anime dedicado, en este caso, de Dragon Ball. Si este vídeo llega también a 1000 likes, voy a traeros otra parodia más de otro anime. Hola, soy Son Goku. Bienvenidos a uno. Sí. Oh no, tendré que derratarle sacrificando mi vida. Vamos, piccolo. Dame todo el pecho. No, por favor, para, para. Por favor. Ay, agujero. He muerto. Muerto. Hola, soy Son Goku. Bienvenidos a un... Hola a todos, soy Priger. Un millán es mucho más poderoso que el anterior, con muchos poderes poderosas. Oh no, tendré que entrenar para ganarle. Uli, Uli, la fuerza. Uli, ya entrené. No puedo, no puedo ganar. ¿Te imaginas que saco un nuevo poder poderoso en una situación de peligro como esta? En plan, que me trago a... ¿Qué es Son Goku? ¿Por qué salió a uno? ¡Arago! Hola, soy Son Goku. Bienvenidos a un... Hola, buenas, soy un viano superior al anterior, soy un androide. Soy más poderoso con muchos poderes poderosos superiores al anterior. Ahora soy el viano más poderoso de aquí. Oh no, tendré que entrenar para ganarle. ¡Arago! ¡Ja, ja, gané! Hola a todos, soy un androide, pero esta vez mucho más superior que el anterior. Un androide perfecto, que es muy perfecto y con muchos poderes poderosos que nadie puede superarme. Y el que superó antes al otro androide, pues ya no me pude superar, así que no pueden, soy el más poderoso. Oh no, tendré que entrenar para ganarle. Oh no, no puedo ganarle, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ja, ja! Soy el hijo de José, Gabriel, ¿vale? Gabriel, Gabriel, tú vas a pelear con esto, a ver qué pasa. Así como que no pasa nada, como que peleas y de repente... Oye, puede ser que saques un poder. Voy. Voy, voy, voy. ¡Ay, me he enfadado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, me he enfadado! ¡Ale! ¡Ale, que te αναquesto! ¡Me he enfadado! Me he enfadado, mi amigo de regression! ¡Pap! ¡Pap! Hola, soy Son Goku, bienvenidos a un... Esperad chicos Vale chicos, no vayáis, ahora sí que sí he sacado mi poder poderoso final Mirad, mirad, se llama Super Saiyan Punk de 24 leches de color ¿Qué os parece? Super Saiyan Punk de 24 leches de color